Vamos a empezar con el resultado de la encuesta. Hicimos una encuesta porque lo platicábamos el viernes pasado, que por cierto muchísimas gracias, que padre el recibimiento también le dieron al en vivo que hice el sábado, nos fue espectacular en números, muchísimas, muchísimas gracias, este, y así va a haber más. Estuviste el sábado, ¿eh? Estuviste el sábado. Estuve en sábado, va a haber muchas sorpresas, sábados, domingos, tarde, noche, madrugada, donde esté la noticia, ahí vamos a estar. Habrá que sea, ¿no? Y desde dónde, quién sabe dónde, porque van a ver en próximos programas, no voy a estar en el foro y ya verán dónde andaré. ¿Qué? Se va el Alex. ¿A dónde? ¿A dónde irón? ¿A dónde? Bueno, pues hicimos una encuesta porque el viernes platicábamos de viaje con los dervés, ¿no? Este reality que transmite Amazon, una segunda temporada, donde los momentos más álgidos se viven cuando hablan de la Queen. ¿Qué? Paréntesis, paréntesis, Jesús. Hoy es cumpleaños de la Queen. ¿A poco? Hoy cumpleaños la Queen. ¿Cuántos años cumple la Queen si no es indiscreción? Si es indiscreción, no te lo voy a decir, búsquenla. Hay como de luzcarla, como más o menos como la edad de Lucía Méndez, ¿no? No, es menor. ¿Cómo que tanto uno o dos años? No, más como unos cinco o seis. Tampoco no son nada. ¿No son muchos? No, pues para ellas sí. Bueno, hoy cumpleaños de la Queen. Por cierta noche me puse. Bueno, ahorita les cuento. Hoy cumpleaños de la Queen, la Queen, la Queen. Victoria Rufo. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Pues que diga cuántos porque luego la andan confundiendo con la edad de Lucía Méndez y de Sara García. No, no te creas ni Queen, no es cierto. No, no, felicidades, felicidades a la Queen. Vamos a lo que te truje la encuesta, ¿no? Hiciste una encuesta muy peculiar. Muy exitosa, casi 13 mil votos hasta este momento, que es mucho decir en una encuesta. Y dice, ¿cuál de los papás de José Eduardo Derbez te cae mejor? Es decir, los que estamos viendo en la pantalla, Victoria Rufo, la Queen y Eugenio Derbez. Y pues arrasó la Queen. Dicen que 59. 59, eso mi Queen. Bien, bien vividos, ¿no? Sí, y triunfadora. Exacto. La reina de las telenovelas. La mera, mera, dice la Alex. Entonces, a ver, arrasó en la encuesta setenta y tantos por ciento. El 70 por ciento. El 70 por ciento de los votos dicen que ella les cae mejor que Eugenio Derbez. Pues es que mira, yo tengo, pues es que conmueve más una lágrima que te llega hasta la trompa bien echada. Que las caras de... ¿Qué pone Eugenio Derbez? Ustedes saben cuáles son. A ver, es que vamos a analizar un poco este resultado. Tienen muchas cosas que ver, ¿no? Pero a ver, uno pensaría que iba a triunfar el de la comedia. Porque el que te hace reír, ¿no? Sí. Pero fíjate que no, porque yo siento que en el fondo hay una neurosis en Eugenio. Aunque en el reality show se ve bastante ligerito, pero no todo el mundo puede ver el reality show. Porque no todo el mundo está suscrito a Amazon Prime. Estamos de acuerdo. Realmente no todo el mundo tiene una suscripción. Oye, que si ya confirmaste, paréntesis, que Blim es gratis, ¿no? Sí, hay dos opciones. La que donde pagas, que es sin comerciales. Y hay la opción gratis, donde te ponen comerciales, pero es gratis. A mí échenme todos los comerciales que quieran. Yo no les voy a pagar. Sí, está padre. Qué padre esa opción. Porque nos lo han estado comentando lo de Blim. Blim es gratis. Blim. Tiene un plan gratuito. Bueno, volviendo al punto. Este, pues ganó. Ganó la Queen. Arrasó. Este, la gente tiene más empatía con ella. Son muchísimos votos. Es decir, no votaron mil, no votaron dos mil. Votaron muchísima gente. Y entonces, pues la Queen es la Queen, la reina. La mera mera del llanto y la mera mera. La Lady Kleenex, vamos a ponerle. La Lady Kleenex. No, qué padre, qué padre que ganó la encuesta. Bueno, ya fuera de WhatsApp, pues es que la Queen tiene un carisma del tamaño del mundo que nadie se lo quita y lo ha demostrado desde su primera telenovela, que no sé cuál es. Pero yo creo que desde entonces. Sí, tiene una estrella peculiar. Este, y bueno, pues ahora sí que inamovible su lugar dentro de las telenovelas. Y de nuestros corazones, al parecer. Sigue siendo prota. Protagonista. Protagonista. Ajá. Y bueno, volviendo, pero a este tema de Eugenio, en otro sentido, resulta que hay un rumor. Mira, ya ves que en la primera temporada, cuando la vimos la primera temporada, todos dijimos, el matrimonio, bueno, la relación entre Aislinn, no, si estaban casados. El matrimonio entre Aislinn y Mauricio tiene cinco minutos de vida y contando cinco, cuatro, tres, ya, adiós, acabó. Porque se veía que ya no se llevaban tan bien, se veía que la relación era complicada, que ya no tenían tantas cosas en común, ¿no? Que ella no se relajaba, no se la pasaba bien con él y él menos. O sea, a él le parecía muy histérica a Aislinn. Como que se había dejado la pareja de un lado para concentrarse en la paternidad y en la maternidad. Y entonces, todo eso vimos en el reality, porque aparte como un reality show, pues te mostró los oscuros, ¿no? Que eran muy oscuros y sus blancos que eran muy poquitos. Entonces, sale el reality y todos decimos, aquí hay divorcio. Y dicho y hecho, no necesitábamos ser monividente. Pasó, sucedió, se divorciaron. Pues ahora, todo el mundo en las redes anda diciendo, pues que también por esta segunda temporada se ve que los que ya no se aguantan tanto son Eugenio y Alessandra, ¿no? Muchos dicen que Alessandra es muy intolerante, que es muy histérica. En el programa Con Permiso de Marta Figueroa, Marta Figueroa dijo que recientemente ella grabó, hizo como un curso, algo así. Ya ves que ella siempre hace mucho deporte y yoga y todas esas cosas. Y entonces que vino a México a una playa a hacer algo así y que cuando ella se iba a regresar dijo, ay no, ay no, no, no. Venía sin hija y sin marido. Y dijo, no, 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 una semana más. Y así, como que ya no tenía tantas ganas de regresar a Los Ángeles. Yo digo, también hay que entender que tal vez tenía ganas también de distraerse porque pues venimos de una pandemia. Entonces seguramente ha pasado demasiado tiempo con Eugenio. Y también yo creo que lo ha de alucinar. Y aparte no nada más es pasarla, era trabajo, ¿no? O sea, tomas, grabaciones, fotos, es lo que implica trabajar, ¿no? Sí, entonces yo creo que dijo, me voy a caer una semanita, ahora sí a descansar, ¿no? Ahora sí una semanita para mí, lo cual también es válido. Yo no sé por qué siempre a la madre o a las mujeres se les juzga porque pedir esos espacios. No la convierte en una mala esposa, no la convierte en una mala madre. Todo lo contrario, es una mujer que en este momento necesita un espacio, punto. También, bueno, es que también deberían divertirse y merecerse pues estar solas porque la soledad no siempre es mala, ¿no? No. O sea, es como para recapitular en dónde estás parado y a dónde quieres ir y pues cómo refrescar la mente. Yo siempre tomo vacaciones, me pasa eso. Vuelvo a casita con una mente fresca, diferente y como a retomar otra vez lo que dejé, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que estamos en una sociedad donde nos han enseñado mucho o nos han querido inculcar que no podemos irnos de vacaciones solos, que no podemos irnos a un restaurante solos, que no podemos ir a un cine solo, que todo lo tenemos que hacer en manada, acompañados. Y perdón, es delicioso también hacer todas esas actividades en solitario. A mí el cine sí como que no, yo como que sí. Yo sí lo disfruto. Voy solito, no te lo disfruto. Yo disfruto. No me saben las palomitas. Yo te lo juro que sí. Me encanta también ir al cine solo. Me encanta, a mí me encantan los silencios. O sea, hay momentos en el día que digo, este es mi momento de silencio. Es mi momento para mí. Para mí, para mí. Mi momento al éxito. Ajá. Y cuando de repente no llego a tener esos momentos de silencio, como que me pone así como un poco mal. Y digo, ay, esperen, paren todo, cállense. Oye, pues ojalá no les pase. ¿Te acuerdas de aquel comercial de lavadoras y licuadoras y todo? Que las parejas que salían ahí, Léase, Ludvika, Paleta y Plutarco, Rebeca, Jones y Alejandro, hicieron esos comerciales y decían que estaba maldito el comercial porque todas las parejas se divorciaban. Sí. No me acuerdo. Hubo varias. Ajá, sí, 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 me acuerdo. Y todas terminaron en divorcio. No vaya a ser que el programa también esté maldito y les pase lo mismo. Oye, capaz. Ajá. No más que lo bueno es que nada más hay dos parejas casadas. No, pero fíjate que de hecho en el reality comentan que en la primera temporada todos tenían pareja. Ajá. José Eduardo tenía pareja, Vadir tenía pareja, Aislin tenía pareja y de repente los tres están solteros. Este, el reality está padre. Yo ya lo vi todo. Es que finalmente es un viaje y los viajes te hacen reflexionar. Ajá, exactamente. Y este, está interesante el de viaje con los cervejos, yo se los recomiendo, está divertido. Creo que es un reality muy positivo que nos hace falta siempre ver este tipo de conceptos. Hay momentos sentimentales, hay momentos divertidos, otros como más de aventura, pero está padre. Tiene de todo. Sí. Mira, vamos a saludar a nuestros faranduleros porque acá anda Néstor Chávez que nos manda un super chat. Dos dolarotes pintaditos de azul y dice, todos necesitamos un tiempo para nosotros mismos, pero por supuesto, eso es lo que estamos hablando acá. Exacto. Y no le tengan miedo y explíquenselo a las personas porque a veces las personas creen que cuando tú pides ese silencio es porque no quieres estar con la persona. Pero no necesariamente el silencio es una cuestión que buscas individualmente, ¿no? Y no nada más implica viajar y a veces que no podemos. Entonces irte a un parquecito, a una iglesia, no sé, a una calle solita en una banca. Tú puedes ahí pasarla solito y bien padre. Claro, o a lo mejor ese día no tienes a nadie con quien comer y quieres entrar a un restaurante, entras solo, no importa, no hay problema. Y mira, Kate Castrejón dice, coincido mi Alex, el silencio es fabuloso, yo puedo pasar horas en silencio sin problema, así puedo escuchar mis pensamientos. Saludos. Qué padre. Como decía Rebede, no solo quédate en silencio. Cinco minutos. María de Jesús Cornejo también se pintó de verdecito, nos manda un super chat de 50 pesos. Nos dice, bonito inicio de semana, chicos. Malísima la serie de Luis Miguel, nos dieron gato por invierno. Y todavía quieren una tercera, ahorita lo vamos a comentar. Muchas gracias, María. Gracias a todos. Y pues vamos también acá en nuestro canal en vivo a ver a quién tenemos. Ahorita vi que andaba Rita por aquí, Rita Bochetti desde Italia. ¿Dónde andas, Rita? Mira, Alejandro Caña nos envía 50 estrellas y nos dice, hola chicos, buena tarde, saludos desde la CDMX. Reciban un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, gracias. Ahorita Bochetti nos manda un montón de corazoncitos, pero había un mensaje bueno. Muchas gracias también a Corazoncita Full, a Darío, a Sofía Lina, desde acá, desde Nuevo México, casi, casi vecina. Liz Ponce, Lulu Jiménez, Laura Rangel, Nadia Mora. Jorge Rodríguez es nuestro venezolano representante de Latinoamérica en Madrid. Muchas gracias por vernos, Jorjito, Dunia Choque, Verónica Gaona, Fabiola Mendoza y en nuestro canal Farandulero tenemos a Dunia Choque, Multiplataforma, Ricardo Becerra, Mireia Solís, Ester Gómez desde Tijuana, Víctor Ortiz, Fanny Galeano, Marilu Guevara, Angie Gómez, Luisito Landeros. Ahorita, ahorita seguimos. A ver, gracias Claudia Ortiz, nos envía 50 estrellas. Pati Guido nos dice, saludos chicos, feliz inicio de semana. Yo solo veo el reality de los Derbez por José Eduardo, me encanta. Y nos envía 200 estrellas, muchas gracias. Dentro de que sea un cómico, Eugenio Derbez no quiere decir que le caiga bien a todos, además tiene la sangre pesadísima. Dice Sandra, eso de la serie es una tremenda estafa, se supone que debe encontrar la realidad de su vida, no una telenovela de cuento. Nos dice Israel Amés Juan, sí, claro. Muchas gracias a todos los que ya están conectados, gracias, denos me gusta, mándenos un comentario.